¿Qué es la Comisión de Abogados del Cusco? ¿Qué es la Comisión de Abogados del Cusco? Un 30%, porque necesitamos garantizar que nuestros futuros magistrados del Tribunal Constitucional pues realmente respondan a la meritocracia, respondan a la experiencia que deben tener cada uno de ellos y es la alta investidura que van a tener y sobre todo la responsabilidad para resolver casos en materia constitucional. Como colegio de odontológicos, ustedes están solicitando, sin embargo, si no se cumple esto, ¿a qué meditaríamos? Mira, nosotros necesitamos que se reconsidere este proceso de evaluación en el porcentaje de la calificación y nosotros vamos a estar atentos en todo caso, porque no es posible que una vez más estemos ante esta situación de que el Congreso de la República, a través de la Comisión y el Pleno en sí, estén variando las reglas de juego, lo que no garantiza, en realidad, reitero una vez más, la mejor selección de los magistrados al Tribunal Constitucional. En caso de no cumplirse, pues vamos a tomar acciones que corresponden también, si así corresponde en su oportunidad. En las anteriores fechas, acusieron que había anomalías en el proceso de selección y iban a interponer una acción de amparo. ¿Similar situación podría suceder? Definitivamente, nosotros tendríamos que interponer una acción de amparo, pues en este caso, nosotros anteriormente ya, con el Congreso en realidad anterior, hemos presentado también un pronunciamiento, hemos salido a los medios a efectos que se deje sin efecto ese proceso de selección, dado de que no se estaba cumpliendo con el reglamento al momento de las entrevistas correspondientes a los candidatos para magistrados.